Hola a todos los viñedictos Mira, hoy estamos en el Bajo Aragón provincia de Teruel muy cerca de Terra Alta digamos que detrás de esos montes no, un poquito más abajo que pasa al río Algas separa la provincia de Teruel con la de Tarragona con Terra Alta este es un viñedo que también lo teníamos lo acabamos de sembrar lo acabamos de abonar hacer el abono de otoño lo teníamos recién sembrado pero claro, para instalar las cubiertas vegetales aquí ya teníamos una experiencia y aprendimos bastante en positivo y en negativo de cosas interesantes pero que pasó, que justo el día que estábamos acabando la siembra en este caso la siembra con una abonadora pendular por todo, teníamos que pasar de hecho, se verá la semilla por ahí todavía ya que este quedó en superficie aquí pusimos avena para hacer volumen y luego esparceta para romper las 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 arcillas aquí hay arcillas que se compactan a los 40 centímetros se compactan mucho incluso menos ¿qué ha sucedido? que ha llovido 160 litros en 24 horas esto el viernes pasado o sea, justo hace hoy justo la semana entonces, ¿qué ha pasado? pues aparte de compactar el terreno otra vez como teníamos todo en tierra de preparación la tierra estaba suelta pues se ha llevado tierra sobre todo hacia abajo ha ido arrastrando, arrastrando se ha llevado toneladas y toneladas de tierra pero toneladas ha hecho ahí unas algaradas hacia abajo antes iba con las botas de monte ahora, por no cambiarme pero toda esa zona de abajo ha acumulado sedimento una barbaridad se ha dejado cepas enterradas por aquí por el medio lo que ha hecho es descubrirlas entonces, ¿a qué voy? que en estos climas mediterráneos con unas precipitaciones cada vez más que fluctúan tanto 160 litros en un día eso no lo puede asimilar la tierra es imposible que una tierra desnuda fijaros lo que ha hecho la lluvia lo que ha hecho el primer impacto impermeabiliza la tierra y luego ya porque aquí prácticamente no ha corrido ha corrido del poco trocito que hay hasta el margen del campo pero impermeabilizarla ese golpe esa lluvia tan fuerte impermeabiliza y luego todo corre o sea, agua a perder o sea, por ese barranco habrán pasado por el tubo de la carretera pues yo calculo 9 o 10 millones de litros de agua entonces tenemos que ser muy conscientes que las cubiertas vegetales son imprescindibles para, primero no perder el suelo eso es fundamental eso es lo que hay no perderlo segundo ir regenerando suelo tener suelo nuevo tercero tener mayor capacidad de infiltración de agua porque si el agua va a ir más despacio por las cubiertas vegetales pues se va a ir se va a ir infiltrando más ya veremos cómo solucionamos las competencias pero hay que evitar esto porque todo este suelo que yo he perdido un centímetro de suelo cuesta 100 años en recuperarse 100 años en producirse entonces yo todo este suelo que he perdido ahí no sé cuánto habré perdido fácil 15 centímetros de suelo pues 1500 años o sea parece una chorrada pero fijaros como abajo el suelo madre o sea todo lo que se ha generado en esta tierra durante durante miles de años se pierde en una tormenta y eso es algo que no podemos asumir y que hay que cambiar porque aquí la abro si igualo todo otra vez y tal pero cada otra vez vendrá otra lluvia y perderé toneladas millones de toneladas que es una cosa que no se puede imaginar la fertilidad de tierra que de suelo que vamos perdiendo fijaros que un solo centímetro son 15 toneladas ahora no tengo la cabeza para hacer el cálculo pero un centímetro de suelo lo multipliquéis por una hectárea que son 10.000 metros cuadrados estamos hablando de de mil metros cúbicos de tierra por un centímetro que que perdemos mil metros cúbicos o sea que es una barbaridad que eso es algo que es impensable recuperarlo con cualquier fertilizante entonces hay que cambiar un poco las dinámicas y tenemos lluvias cada vez más locales más fuertes torrenciales periodos muy secos entonces hay que trabajar los viñedos para poder para poder librar o minimizar estos impactos y en la medida de lo posible mejorar los suelos generar suelo nuevo y que vayamos creando ese suelo que nos va a permitir a siguientes generaciones seguir cultivando en estas regiones y no bueno pues seguiremos perdiendo aparecerá la tierra madre y esto ya será un desierto ahí ya no crecerá nada se acabó sin embargo pues donde tenemos la aportación tenéis que fijaros un poco en las zonas naturales que tenéis alrededor de vuestros viñedos este encinar en esta tierra que nos habrá cultivado nunca que es la misma tierra que será la peor porque están encima de una piedra fijaros la piedra pues aquí se ha ido generando un suelo orgánico que ha protegido la lluvia porque ha pasado la lluvia por encima y tenemos un suelo orgánico que se va generando cada año se va generando suelo nuevo porque todos los sedimentos se van quedando ahí todos los restos vegetales se van quedando aquí y se van descomponiendo y todo esto es suelo nuevo suelo nuevo pues cada 100 años es un centímetro de suelo nuevo si nosotros aprovechamos y dejamos residuos orgánicos y tal podemos acelerarlo y hacer que esto sea más rápido pero fijaros este extraordinario suelo que tenemos aquí frente a un suelo totalmente pobre que tenemos donde tenemos erosión entonces bueno que queremos esto o queremos eso y creemos que es compatible esto con el cultivo y de hecho se está demostrando en muchos viñedos que están utilizando esta técnica os voy a explicar más cosas porque esto va a ser el peñazo de este año que creo que es fundamental pero que tenemos que ir interpretándolo y sabiendo cómo trabajarlo un saludo a todos